Para mí es satisfactorio estar dando una pequeña conferencia sobre el tema de lo que es nuestro material, el bambú, y en Ecuador se llama la guadúa. Este tipo de material se viene estudiando ancestralmente, se conoce en la cultura latolita, vamos a comenzar pues de lo que hay en ese, los estudiosos de este tiempo pues, los estudiosos que tienen sobre este material, se ha encontrado pues este, en la cultura latolita de 500 años antes de Cristo, así está nos mencionando, se encontró ya este tipo de material en viviendas, en bohíos, y de ahí se conoce que viene acarreando esta planta, este material que es el bambú o en Ecuador la guadúa, que es una de las plantas fundamentales en el desarrollo del Ecuador, y no solo de Ecuador, porque este material es, hay en, hay en toda Latinoamérica, desde, desde Chile, desde hasta las, hasta el, hasta el norte o hasta México, se encuentra este material. Entonces, conocemos también que, hablando un poquito de esto también, se conoce también de que, en los estudios, de que cuando llegó Cristóbal Colón a la América, conoció este material, y que él dice que es, era tan resistente, tan fuerte, del, del grosor de, de un músculo, muslo, de un, de un, de un hombre, era tan, era tan gran, amplio, este, eso dice en los estudios de los entendidos en este, en este asunto. También hay otros estudios, otros, sobre este tema de lo que es la construcción, más que todo se ve en la construcción. Entonces, también hay, en los, en los trabajos de la costa, hablando de Ecuador, en Guayaquil, se encuentra, en Guayaquil se encuentra, en las viviendas que tenían antes, pues, en el tiempo de la colonia, que tenían, pues, una cosa de unos 100, 150, 150 años de durabilidad, de este material, recogiendo esos, esos conocimientos, recogiendo todos esos, los, los profesionales, y también los, los arquitectos, los profesionales en ingeniería, dan este, dan este, esta pauta para poder trabajar, este, con este material. En, en, y otro de los, otro de los casos también es que, la, la guadúa, se, se entiende como, uno de los casos muy importantes, es la resistencia que tiene este material. Por ejemplo, ya, pues, en este, yo recuerdo, ya prácticamente cuando yo ya comencé en el trabajo, estábamos en Esmeraldas con mi padre y, y ahí hubo un fuerte sismo, un terremoto, este, de 7, 7.5 grados Mercalli. Esto era como una, una cosa de uno, en los años, en los años, en los años 57, por ahí, era muy joven, cuando estaba ahí en, en Esmeraldas, y sufrió un desastre. Inclusive, recuerdo que ahí, en el Parque Central, había, pues, el, antes se llamaban, antes se llamaban al, el Palacio Municipal, era una, un edificio de, de estructura moderna, de construcción moderna, en hormigón y, y, y acero, era de cuatro pisos. Y vino ese sismo, que no soportó, se reventaron las, se reventaron las, se reventaron en las vigas, en, y en, en las uniones de las vigas y las columnas, se reventaron ahí, y, y se vino abajo, el, se asentó el edificio. Entonces, eso, pues, da a entender que, ahí, ya existían casas de dos, de dos plantas, estructuras de madera, de dos, de, y casas de una planta, de un, de un piso. Entonces, estas casas de dos, de dos plantas, de, que eran de estructura de madera, con el sismo, que era tan fuerte, y, nada más que se batió, como que estuviera en el, en el, en el barco, en el barro, así. Y, y las paredes, las paredes de, o sea, las paredes de bambú, de guadúa, eh, quedaron intactas, no pasó nada. Entonces, yo recuerdo de ahí, en Esmeraldas, se levantó el boom, el boom de la, de la construcción con guadúa. Hicieron nuevos, nuevos estudios, nuevos estudios y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo, nadie, nadie lo, lo daba resultado, eh, era que, era que, era de una parte muy importante, de lo, la gente del campo conocía la resistencia de esto. Entonces, ahí comenzó la, las obras, y yo veo que hasta ahora, ojalá, bueno, las obras que todavía hay, todavía quedan esos, esas obras de, de, de caña guadúa, la, la, las paredes de caña guadúa, luego, yo recuerdo también, por el año, en el primer, en la primera feria de la construcción que realizó en Ecuador, en la Casa de la Cultura, era, pues, en el año del, de 1974, en el 74, entonces, ahí, me invitaron a que participe, eh, presentar una, una vivienda, una construcción de, en, en caña guadúa, en bambú, entonces, ahí presenté, eh, en esa época, de esa época, se terminó la construcción, se terminó la exposición de la caña, de, de, de la feria, bueno, diferentes, bueno, diferentes, eh, diferentes, eh, construcciones que hubo, pero la única que estaba ahí, en bambú, era, eh, era el, la que yo presentaba, una casa de tipo rural, de, no, de, de, de construcción rural, entonces, de ahí, nadie, 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 en esa época, nadie dio una, un, nadie se interesó por este material, por este tipo de construcción y todo eso, y, claro, estábamos en el, en ese, en el 75, estábamos en el, en el, en el, en el bom petrolero, entonces, todo el mundo, pues, ahí, era la, eh, ya se comenzó a dar la, el asunto de la jerarquía, de la jerarquía social, para construir con, en, con estructura de, en hormigón armado, bueno, pues, eh, pasó ese tiempo, y, nos, y, tengo la, luego de ese, de esa feria, desarmé, el, era, desarmé el material, desarmé la casa, y lo llevé a, a mi terreno, por, y en ese terreno, lo armé ya definitivamente, lo puse todo en, en, en orden, y, nuevamente, eh, se hizo unas adecuaciones más, más, un poquito más amplio, y, desde el 74, desde esa, y el, y el, y el Aguadúa es más atrás todavía, desde el 74, hasta la fecha, está, está, esta casa funcionando, han venido dos sismos, no tan fuertes como el que yo, como el que les acabo de decir, pero ha habido en Ecuador, un sismo de, que, que también, se cayeron algunas paredes, ahí, en, por lado de, de, de Pomazqui, una población cercana a la mitad del mundo, y, y, y otras más también, dos sismos hubo, pero la casa está ahí intacta, no ha pasado, se ha movido, y todo eso, está funcionando, y, y hasta la fecha, son 74, ¿cuántos años son? Ayúdame. Son 40 años, y está ahí la casa, está, ahí vive mi hija, ahí están mis, ahí están mis, mis nietos, y, bueno, entonces, eso es la, eso es lo que, ahora se han dado cuenta, hoy, contemporáneamente, hace unos, unos 20 años atrás, ya asoman profesionales entendidos en la materia, entendidos que sobre este, a, por ejemplo, ya conocí, eh, al arquitecto Jorge Morán Uvidia, de la, profesor de la Universidad de Guayaquil, y él, hizo un simposio, un simposio, un simposio latinoamericano de, de, del, del, del bambú, entonces, también me invitaron a mí, para, a participar, trabajé, un poco, aprendí, y lo curioso es, que, de esa, de esa, de esa, de esa feria, eh, me recuerdo mucho, recuerdo mucho de la, de una arquitecta que vino, invitada a sí mismo, que vino de, Ana, Ana Cecilia. Esta, esta, esta arquitecta, pues, se interesó mucho, era, era, esta arquitecta era de Costa Rica, entonces, esta, se interesó bastante por este material, y todo, pero ellos, en Costa Rica, no tenían, no tenían este, no tenían este material, entonces, a la vuelta, pues, ella, conversando, así, conversando, yo, decía, bueno, voy a, voy a, me ha dado una idea de esto, voy a hacer, y este material, voy a tener que, eh, comprar aquí, pero no lo voy a llevar, así, en, 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 bruto, ¿no? Entonces, ella se compró, ya está, compró las semillas, compró una, como unas, compró semillas, se puso una, una, ¿cómo es que llaman esto?, una ONG, se llama Bumbambú, a la vuelta de 15 años, se hizo el Congreso, habían trabajado mucho, habían puesto los, los, el gobierno de, de Costa Rica, había puesto recursos económicos, la Unión Europea también, para que, bueno, todo legal, entonces, y también tomó parte, no sé si se acuerdan que había, aquí poco se oye, poco se sabe, la, la ORID, la Organización Regional del Trabajo, también había puesto, había aportado para este, para que se hagan estos estudios. Entonces, vino un, un delegado a Ecuador, a Ecuador, uno de Costa Rica, un ingeniero, por ahí está, un ingeniero Francisco, él era el que invitó, vino al, vino al gremio, y vio estos trabajos que nosotros habíamos hecho, vino a la, a la organización, y dijo, y nos, y invitó al gremio, y ahí fui yo a, a, a presentar lo que los maestros hacemos con este material. Yo tuve la oportunidad de estar en, fue en noviembre del, del 98, estuve en Costa Rica en el primer, fue el primer congreso de la, del Bambú ahí, y, y tuve la oportunidad de presentar. Había más de 120, más de 1200 delegados, un congreso mundial, y, y entre ellos había, pues, políticos, este, arquitectos, ingenieros, sociólogos, delegados de las, de las, como ya, de los municipios, por la novedad de la, del, lo, el, ahí en, ahí en Latinoamérica hay mucho déficit de, en ese tiempo era, mucho déficit de, de vivienda. Entonces, eh, eh, ahí tuve la oportunidad de presentar que estos trabajos, estos trabajos se, se, se hacen en Ecuador, se puede, se, pero son hechos por los maestros. Muy pocos son los profesionales, muy pocos son los, los de las, los de, los arquitectos, ingenieros, que se interesan en este, en este material. Entonces, entonces, pero ahora hay más. Y, y ahí es lo que se da, se da, pues, la, eh, más difusión a este material. Eh, y ahí yo recuerdo, también vinieron los, vinieron los, los chinos, no, estaban ahí los tailandeses, tailandeses. Tailandia es, ahí conversaban en su exposición, que Tailandia es una, una población de 60 millones y el 50% de esa población vive del bambú. Hacen cosas, hacen, eh, muebles, muebles de sala, muebles de dormitorio, hacen, eh, hacen maquinaria para, para preparar el, 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 el bambú. Hacen, hacen papel, papel, sale del bambú, así pues, sale unas tres clases, tres o cuatro clases de papel. Y dentro eso es el papel, el papel, el papel bon, el papel blanco, que ese, que se hacen, que están en las oficinas. También, más, también sacan, ah, el papel, estos, sacan el papel de despacho. ¿No ha visto que es papel de despacho? Muy poco se ve aquí. Solo hay las, eso, ese papel que, que cuando va a la, a la fábrica, donde se hace, anda, hacen los churros. Entonces, ahí le dan con un papel especial, con un papel, eso es de bambú, eso es de la, de una pasta de bambú. Por eso se le ve siempre ese color. Entonces, ellos, ellos decían, decían y demostraron, así como demostraban que en las viviendas, de las viviendas para ellos, hacen de dos pisos con, con hormigón reforzado con cables de bambú. Entonces, recogiendo eso, pues, nosotros con, hay algunos trabajos que se han hecho ya en Ecuador, hacen eso. He, he trabajado en eso. En Colombia también tuve la oportunidad de trabajar con, con unos grandes expertos en, en este material. Eso sí, los, los de Colombia nos, nos ganan a nosotros del Ecuador porque ellos tienen mayores recursos, mayor conocimiento y mayor formación de, de este material. Yo tuve la oportunidad de trabajar con, con Oscar Hidalgo López, de Colombia, trabajé con él en un proyecto de vivienda barata, económica, en, en Tumaco. Primero trabajamos diez casas, creo, en Guayaquil. Era poco para unos, una cooperativa de, de esos que limpian los zapatos, betuneros, ya vamos, a los que limpian los zapatos. Muy poco ganan. Entonces se hizo, se hizo ahí. Y luego de terminar eso, se fue, fue, se fue, a, fuimos a trabajar en Tumaco unas cinco casas demostrativas para, y de bambú. Pero eso, ya son, ya son, ya es bastante, ya es bastante tiempo. También trabajé, tuve la oportunidad de trabajar y conocer con, 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 con el arquitecto Simón Vélez. Entonces, él, él es también uno de los grandes, este, la, sobre el tema de los trabajos de la, de la, de la, de los pegues. Hay un trabajo muy especial que hace, sobre las serchas que hace él. Él hace unas serchas hasta de, de diez metros de luz, o sea, luz de ahí, eh, con bambú. Y, y ha hecho algunas, y he podido trabajar con él. En, en Guayaquil hizo unas, una vivienda para los concesionarios de la Volkswagen. Una construcción muy significativa y de gente que tiene bastante dinero. Entonces, esto es lo que va. De esto hay trabajos. No sé si Jesús haya extraído el material. Hay trabajos que se ha hecho el uso del hormigón con cables reforzados de bambú. O sea, las columnas o los pilares que se dice aquí, es en vez de poner los hierros verticales, se hace con bambú trenzado, torcionado. Y esa es una de las... Ahora, para hacer estas cosas, para hacer la construcción en bambú, no es... Hay algunas variedades de bambú. Y no todas son para la obra, ¿no? Y también tiene que conocer que el bambú debe estar cosechado a la edad que debe ser cortado, ¿no? Y tratado también. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No porque, bueno, yo quiero hacerme una casa de caña guadúa y este otro se ve profesional y todo. Va al almacén, o sea, donde venden los materiales de construcción, en especial madera, ¿no? Y ahí está el bambú. Pero no sabe en qué época está cortado, cómo puede armarlo, cómo se llama esto de funigarlo para que no entren los bichos y todo eso. Entonces, esto es lo que se puede conocer del bambú. Y los profesionales, por eso que no se comprometen a hacer estos trabajos, porque no saben... No hay mercado donde se pueda decir, este material, esta caña es de buena calidad, porque algunos no conocen. Y más de eso, pues, las universidades, muy pocos dan sobre este tema, sobre esta cátedra. Ahora hay, pues, posgrados de tecnologías, tecnologías alternativas. Y como aquí estoy ya 12 años, y aquí me he dado cuenta que hay arquitectos, hay profesionales que están muy interesados sobre el uso de la bioconstrucción. La bioconstrucción, la bioconstrucción, cómo se puede mejorar y todo eso. Están en estudios, están, hacen varios seminarios, hace, hace, el año pasado creo que era, o no, en marzo hubo un simposio, algo en Huesca, en la Universidad de Huesca, sobre esto del uso de los materiales alternativos.